La Galería del Consejo Provincial de las Artes Plásticas en las Tunas abrió sus puertas a la exposición Yo me muero como viví del héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero. Esta muestra la integran 15 acuarelas que describen los recuerdos del injusto tratamiento al cual fueron sometidos los cinco en las celdas de castigo de Estados Unidos. En las obras predominan los tonos grises logrados con la mezcla de los colores primarios. Estas obras tienen como característica fundamental que están acompañadas de textos explicativos donde cada una de las obras viene precisamente aderezado, viene con esa explicación detallada para que todo el público pueda comprender de manera más directa de qué trata cada una de las obras porque claro, algunas tienen una fuerte carga conceptual donde él de una manera muy subjetiva y muy profesional porque además él domina muy bien las artes plásticas, él explica a través de símbolos, de detalles muy subjetivos como ha transcurrido todo este tiempo en las cárceles del imperio. Hasta el 6 de octubre, la muestra que incluye piezas como el recibimiento, número y el segundo hueco llegará también hasta la Galería Taller Rita Longa y al Museo Provincial Vicente García González. Gianni López Brito, LTV Noticias.